Estimados colegas de países de habla hispana, soy Hermana Guinness, profesor catedrático en la Escuela de Negocios de la George Washington University en la ciudad de Washington en los Estados Unidos y además soy vicepresidente de la Academy of Management. Estoy muy complacido de enviarles este mensaje personal y muy especial para invitarlos a participar en el congreso de la Academy of Management que tendrá lugar en la Ciudad de México en abril del año 2020. Como tal vez ya saben, el congreso anual de la Academy of Management ha crecido enormemente. Es más, el congreso de agosto del año 2019 en Boston tuvo casi 12 mil participantes. Es muy fácil perderse en la multitud en un congreso tan grande. Así que la Academy of Management ha tomado la iniciativa de organizar congresos más pequeños e íntimos en diferentes partes del mundo. Estos congresos permiten a los participantes crear vínculos y relaciones con educadores e investigadores de otras partes del mundo. Participar en este congreso tendrá muchos beneficios directos. Por ejemplo, habrá sesiones sobre metodología de investigación, sobre qué destrezas son necesarias para publicar en las mejores revistas de administración del mundo y sobre nuevas técnicas y diseños pedagógicos. Y será una excelente oportunidad para establecer vínculos con educadores e investigadores de otros países que pueden resultar en proyectos e investigaciones conjuntas, programas de intercambio de estudiantes y muchas otras actividades de beneficio mutuo. Y por supuesto, no nos olvidemos de la renombrada hospitalidad y comida mexicana, que serán ingredientes esenciales de este congreso. Muchas gracias y nos vemos en México en abril de 2020.